Después de siglos de terribles injusticias y opresión, unos pocos despiertos se han atrevido a dar un paso al frente y proclamar un nuevo mundo, más diverso, inclusivo y tolerante. Con su valentía le han arrebatado el poder a las viejas estructuras que te subyugaron desde la noche de los tiempos, y te lo han entregado a ti para que puedas ser lo que quieras, hacer lo que sientas y vivir tu verdad. Los roles y estereotipos han sido deconstruidos. La biología y la razón han sido trascendidas. Las jerarquías tradicionales han sido demolidas. El poder es tuyo para que te liberes de una vez por todas de la represión a la que el patriarcado heteronormativo te había sometido, y puedas dar rienda suelta a tus impulsos, por muy perversos y depravados que puedan parecerle a quienes aún no han despertado. Digamos adiós a la despreciable civilización occidental. Demos todos la bienvenida al progreso. En su nuevo libro, Generación Idiota, Agustín Laje parte de una tesis difícil de negar. Nuestras sociedades modernas se caracterizan por el adolescentrismo. Si en la antigüedad se concedía una posición de liderazgo intelectual y moral a los adultos, especialmente a los más ancianos, que transmitían su experiencia a los más jóvenes a medida que éstos avanzaban en su proceso de maduración, lo que vemos hoy es una inversión de esta jerarquía tradicional. Actualmente se reverencia al adulto-adolescente, aquel que carece del conocimiento mínimo para la vida pública y política, y cuyo interés es únicamente mirarse el ombligo. Similar al Hombre Massa, de Ortega y Gasset, o El Último Hombre, de Nietzsche, el idiota postmoderno vive para darse placer y se rige enteramente por sus impulsos emocionales, que para él son verdades absolutas. Todo lo que siente subjetivamente determina la realidad, y si alguien osa cuestionar sus sentimientos cambiantes, es un fascista opresor. Si uno no se reconoce en su propio cuerpo, no son los sentires de uno los que tienen algún problema, sino la sociedad y la cultura altamente opresivas, que han creado una sexualidad binaria, en la que los cuerpos masculinos son de hombres y los cuerpos femeninos son de mujeres. Habrá entonces que deconstruir no la propia emoción, sino la cultura que lo tensiona. Los enemigos del idiota woke son todos aquellos que se niegan a afirmar sus disparates. Sus aliados son las personas sumisas que no vacilarán ni un momento en tomar cursos y talleres para deconstruir su masculinidad cuando se lo indican, o que predican a los cuatro vientos que están aprendiendo a ser menos blanco como forma de reparación racial. Tengo problemas de peso, mis amigos son los movimientos obesos, y mi enemigo es la industria de la moda que impone patrones injustos de belleza. Soy una mujer y no quiero hacerme cargo del ser humano que está desarrollándose en mi vientre. Mis amigos son los grupos abortistas que insisten en que no hay nada de malo en matar a mi hijo en gestación, y mi enemigo es el hombre que representa el sistema patriarcal que anula a la mujer en la maternidad. No me identifico con mi cuerpo biológico. Mis amigos son los movimientos LGTB que repiten que el género autopercibido es suficiente para determinar la sexualidad, y mis enemigos son aquellos que sostienen que la biología tiene algo relevante que decir sobre la condición humana y quiénes somos. El problema es que este narcisismo no cubre el vacío existencial en el que estamos sumidos ni nos lleva a encontrar el sentido. Aunque la cultura woke defiende que el sentido es algo que inventamos caprichosamente, según va indicando la siempre cambiante veleta de las emociones, no es así en absoluto. El sentido, por definición, es una conexión trascendental, y la trascendencia es lo que va más allá de nosotros mismos. El sentido, por lo tanto, no es algo que se construye, sino algo que se descubre, algo que se nos revela cuando salimos del ensimismamiento y nos dejamos conquistar por la verdad que nos trasciende. Lo mismo sucede con la moral. El decadente espíritu de nuestro tiempo sostiene que toda moral es relativa y que cada quien inventa subjetivamente lo bueno y lo malo. El sentido moral ha sido reemplazado por un relativismo cuyo imperativo consiste en suspender toda valoración moral y dedicarse, sencillamente, a gozar. Este es el culmén del proceso de idiotización colectiva. Ya no podemos definir el bien. Ya no sabemos qué es el mal. Tampoco nos interesa. Hablar de moral hoy suena poco menos que a represión. El actual hundimiento de las sociedades es, en gran medida, efecto de la desaparición de la moral. El idiota, habiéndose deshecho de toda regla moral, habiendo desintegrado sus lazos sociales y viviendo animado por una emocionalidad acrítica, se siente un rebelde liberado. Puede hacer lo que quiera y sentirse como quiera sin miedo al señalamiento, pues cuenta con el beneplácito de lo mainstream, que constantemente lo azusa para que se vuelva cada vez más depravado. Llevar drag queens a un colegio, decorar las aulas con banderas LGTB, hormonar a niños, usar en ellos bloqueadores hormonales cuyos destinatarios solían ser los violadores, mandar al quirófano a púberes, extirpar sus pechos, destrozar sus genitales. Hemos quedado reducidos a un trozo de carne sin alma. Nuestro proyecto de vida, nuestra única obligación, es el cumplimiento del propio deseo, la construcción de la identidad a través de la apariencia y la diversión sin límites. La realidad se muestra aburrida y todo debe ser divertido, para que la pequeña llama de la diversión no se extinga, pues si eso ocurriera, la falta más absoluta de sentido se haría sentir. ¿Cómo hemos llegado a esto? Aunque existen multitud de factores, uno de los más importantes ha sido la desintegración de las familias. Tradicionalmente, la familia cumplió funciones educativas, económicas, protectoras, recreativas y religiosas. Pero el adolescentrismo odia el orden tradicional, así que debía acabar con esas estructuras opresoras, para lo cual se dio un fenómeno social llamado transferencia de funciones. La educación fue expropiada por el sistema estatal de educación. La economía se desplazó hacia la industria. La protección se convirtió en monopolio del Estado. La recreación es función de la industria del ocio, y la religión se diversificó, de modo que hoy existen multitud de religiones coexistiendo. Ambientalismo, feminismo, transgenerismo, veganismo, movimientos New Age o Nueva Era, secularismos varios, etc. Sin esas funciones que tradicionalmente se daban en el ámbito familiar, la familia ya no es un núcleo que nos sostiene y nos impulsa, sino simplemente una relación utilitaria donde unos proveen bienes materiales a otros. No es de extrañar que, desde esta óptica, se nos venda hoy que formar familias es poco menos que un disparate. En primer lugar, los hijos son una obstrucción para la felicidad del adulto, que solo quitan tiempo, cuestan dinero, clausuran proyectos y destruyen deseos personales, con lo que no tener hijos se convierte en una decisión óptima. En segundo lugar, el padre que se sacrificaba por sus hijos, tan respetado y admirado en otros tiempos, es hoy poco más que una vergüenza pública, pues nadie debería dejar de ser feliz por causa de un hijo. Y en tercer lugar, el progresismo defiende que una mujer que sirve a su familia es una esclava moderna, mientras que una mujer que sirve a los intereses de su jefe y su empresa es una mujer libre y empoderada que factura. ¿Qué propone Laje como antídoto contra este sinsentido? En su libro ofrece multitud de claves muy bien hilvanadas, pero yo quiero destacar el llamado modelo del emboscado de Ernst Jünger, que vendría a ser la contraparte del idiota progresista contemporáneo. El emboscado es un ser humano que resiste el empuje abrumador de estas agendas modernas. Está en desventaja, tanto numérica como económica y tecnológica. La mayoría de sus conciudadanos son realmente lacayos del sistema, ya sea por interés propio, por sumisión cobarde o por indiferencia. El rebelde de Jünger supera los miedos, la pereza, la cobardía y el nihilismo, y se lanza a resistir poderes muy superiores a los suyos. ¿Cómo lo hace? Atreviéndose a bucear en la historia sin ser necesariamente historiador. Saltar al abismo de la filosofía sin ser necesariamente filósofo. Abrirse a la antropología sin ser necesariamente antropólogo. Escudriñar en la ciencia política sin ser necesariamente politólogo. Hacerse de categorías sociológicas sin ser necesariamente sociólogo. Usmear en la literatura sin ser necesariamente un lingüista o un literato. Una educación radical de resistencia niega la utilidad de la hiperespecialización en la que nos han sumergido. El rebelde sabe educarse y está comprometido con ello. Determinado a salir del idiotismo y buscar activamente la verdad. Él mismo va escogiendo los temas que más le atraen, los autores que más lo deslumbran, y se ve a sí mismo estudiando por el amor al saber mismo. Es así como el individuo guía con su ejemplo a los que vienen detrás. Se vuelve un referente para los jóvenes. Sus hijos quieren imitarlo y despierta en ellos el deseo genuino de una educación radicalmente libre. Un hijo debería ver a su padre cultivándose en sus momentos de ocio. Así procuraría imitarlo. Que lo vea leyendo libros significativos. Que lo vea yendo a conferencias. Que lo escucha reflexionando sobre temas importantes. Que sepa que todo eso corresponde al mundo adulto. Pero que él debe prepararse desde ahora en ese mismo sentido para ser culto como sus padres. Cuando dedicas tiempo y esfuerzo a una educación radical, a cultivarte, a luchar contra el espíritu de tu tiempo que quiere poseerte y consumirte, has conquistado algo valioso que después podrás legar a tu familia. Ya no será tan sencillo para las instituciones educativas del sistema y para los medios de comunicación de masas agredir a los tuyos e idiotizarlos. Aprender a conversar en familia sobre temas relevantes. Debatir ideas y acontecimientos en familia. Revisar y discutir el contenido de lo que a los hijos se les está diciendo en el colegio. Analizar críticamente los contenidos mediáticos que se consumen. Compartir la lectura de libros. Las batallas culturales empiezan en el hogar.